La tengo, nena. Está un poco golpeada. En fin, lo lamento de nuevo. Desde el desayuno se porta grosera y aburrida. Sé lo que se siente, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas para que todos estén a salvo, ¿de acuerdo? La tengo, linda, pero parece que se golpeó. En fin, de nuevo lo siento. Todo el día comportándose así y... Me aburro. Sé cómo es eso, pero debemos tener cuidado con nuestras cosas y así llegaremos a salvo a casa, ¿no crees? Íbamos a casarnos. ¿Qué? Estuvimos cerca y al final me abandonó. Sí, se nota que estuvo cerca de alguien más. ¿Y tuvo el valor de hablarte ahora? Qué locura. Lo sé, lo sé. Comprometidos. ¿Qué? Estábamos muy unidos y sin embargo me abandonó. Sí, y estaba muy unida a alguien más. ¿Y tiene el descaro de contactarte ahora? Cielos. Lo sé, lo sé. Quisiera quedarme y desayunar. ¿Puede hacerlo? ¿Hacer qué? ¿Así es como hablan en la ciudad? Se refiere a que sí podemos darle una habitación. Quiero una habitación y alimentos. ¿Puede hacerlo? ¿Hacer qué? ¿Así es como hablan en la ciudad? ¿Acomodarlo? Es lo que significa. ¿Podemos acomodarlo? Somos diferentes aquí. Eso lo sé. Si hubieras crecido aquí sería otra cosa, pero... Es... Es... Raro. Somos distintos. Eso lo sé. Si uno ha crecido aquí es otra cosa, pero... Es... Sí... Es raro. ¿Y bien? Que no lo entiende. Exactamente eso es. No lo entiendo, pero quiero hacerlo. Señor Malus, nadie le está mintiendo. Le dije que si Rowan Woodward existiera lo sabríamos. ¿Cómo si existiera? ¿Cómo? Pero no deseo que interrumpa en mi clase y... Acabo de ver que sí existe con mis dos ojos. ¿Bien? No, usted no lo entiende. Está en lo cierto. No lo entiendo, pero voy a hacerlo. Señor Malus, nadie le está mintiendo. Le dije que si Rowan existiera sabríamos de ella. ¿Cómo dice si ella existiera? ¿Qué pretende? Pero no puede presentarse así en nuestra... Con mis ojos acabo de ver que existía. No sirve de mucho ahora. Pero era bonita. Eso es lo que dicen. Fue construida antes de que mis ancestros llegaran aquí. Esa es la cripta, pero está inundada. Es nuevo el candado. No queda mucho ahora, pero... Era muy hermoso. O eso es lo que dicen. Fue construido antes de que mis ancestros llegaran. Esa es la cripta, pero está inundada. Es nuevo el candado. Sí que es persistente. Voy de salida, pero ¿puedo ayudarle en algo? Necesito hacerle unas preguntas. Será rápido. A veces todo es rápido. Pase, por favor. Gracias. Es persistente. Voy de salida, pero tal vez pueda ayudar de algún modo. Necesito hacerle unas preguntas. No tardo. Rara vez no tardan. Pase usted. Gracias. Nos procreamos porque ese es el deseo de la diosa. Y nos aseguramos de seguir siendo una raza digna. La más fuerte, la más fina, la más firme de nuestra clase. Procreamos porque ese es el deseo de la diosa. Para asegurarnos vástagos que valgan la pena. Los más fuertes, resistentes, los mejores de nuestra clase. Música 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 Gracias.